Sí, lo sé. Tres semanas sin subir videos. Una disculpa. Y espero que se sigan quedando los mismos reales de siempre. Se los agradezco mucho. Bueno, vamos con la intro. Muy buenas a todos, soy ReveredLight y siguen bienvenidos a la parte 14 de memes con Brawl Stars. Y uno nuevo empieza. Cuando en la partida hay un El Origen, ya perdimos. Pero en el equipo enemigo, ya ganamos. Cuando eres un gato, pero un gato inteligente. Despiden a Adrián. Estás despedido. Amigo, ¿me explicas este juego? ¿Qué es lo que? Uno versus uno. Aquí es donde vi morir a Surge y a Meg Cordelius. ¿Quieres mota? El man que creó su cuenta el primero de enero del 2019. ¿Qué tienes, gordita? ¿No estás feliz? ¿No querías una velada romántica al lado del lago? Sí, cabrón, pero no mames, no con tu amigo. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué? No sé qué fue más random. ¿El diseño de Grey o Spike corriendo de colet? Nah, es épico la animación. Esto es cine. Créditos a quien corresponda. El brawl nos hizo amigos. Ser hater de Adrián nos hizo hermanos. Lo que ustedes ven, lo que yo veo. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Psicólogo, no te puede aterrar tanto a un dúo en un juego. El dúo rival que salió en Showdown. Tengo miedo, mamá. ¡Let's go! Yo sonrío. Yo sonrío para que nadie sepa que no tengo mi primer título de maestría. Te capí. Podrás verme caer. Podrás verme sufrir. Podrás verme llorar. Pero jamás me verás usando estos brawlers. Yo fingiendo que no perdí 100 copas con mi main solo para subirlo de maestría. Me dijeron que no soy pro. Otra vez me dijeron que no soy pro. Pero siempre me dicen que no soy pro. Pero yo sé que sí soy pro. ¿Qué puedo hacer si sí soy pro? Pero la gente no sabe que... Vas a caer, Adrián. Te lo juro que sí. Hijo de puta. No fue de ayuda para nada. ¿Lo sabe? Según mi perfil, ¿qué consumo, banda? No, loco. Con razón el título de maestría se llama cañón. Alto cañón que se carga, guacho. Cuando por fin cargas, la hipercarga. Algo me dice que muchas personas morirán. Pero... Me nerfearon, gente. Gente, me acaban de nerfear. Chao, bola de bodrios. Me voy al meta. Agradecido con el de arriba. Familia de rezaba una figura de Brawl Stars creyendo que era la Santa Muerte. Mujeres haciendo miniaturas. Ay, ¿no es tierno? Hombres haciendo miniaturas. No, Dios. No, Dios. No, Dios, por favor, no. 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 ¿Qué pedo, banda? Yo pensé que no se podía usar el mismo Brawler en el mismo equipo. Yo soy Boss Nighty. Yo soy Boss Nighty. Yo soy Boss Nighty. Yo soy Boss Nighty. Fallo una sola bala. El random que no cargó ulti en los dos minutos de partida. El que se mueva es gay. Papá, mira cómo se ha disfrazado un colega. Vaya puto maricón. ¿Por qué odias los cambios de balance? Porque Adrián nerfeó a mi abuela, ¿ok? Hasta dónde ha llegado el fanatismo. Fan de Adrián se tatuó todos los cambios de balance buenos que hizo. Brawl Estrella. Mira Brawl Estrellas en Spanish en Pornhut. Tiene 160.000 vistas. What the fuck? ¿Qué pasó? Es un chingo de porno. Espera, ¿no la traigo depilada? No importa. Te la voy a chupar como si fuese una rebanada de sandía. Y voy a escupir los pelos como si fueran las semillas. He estado leyendo poesía. Como cuando eres primo. Y Edgar se te lanza pero no sabe que tienes el gadget de lanzar. Y lo mandas donde la Sheddy con Ulti. Ja ja ja, toma la puto. Si baboso, toma una muestra de tu propia caca. No tengas vergüenza de no tener skins, pases o alguna cosa exclusiva. Vergüenza es usar sencilla el zapatillatsu. Yo soy la ley. El origen. No hay nadie igual. Soy gay, papi, soy gay. Objetivo. No salirse. Obstáculo. Nah, que wea ni más cierto, loco. Me caga cuando pasa esto que... Todos con brawler a nivel 11 y sale un random con un brawler a nivel 7, nivel 6. Mejor esa vaina. Eres un reverendo pendejo. Por cierto gente, he visto comentarios en muchos videos de personas diciendo que son main edgar o main fan y se preguntan del por qué le tiran hate y no saben el por qué esto y esto y lo otro. Y bueno, el contexto es que es humor, bro. Cuando un brawler está fuerte, la gente suele odiarlo así que no te lo tomes a mal. Por ejemplo, aquí apareció el título de maestría de no hay nadie igual y mi brawler favorito es Spike así que me lo cogí normal. O sea, chiste porque no era la gran cosa. Otra cosa gente, sé que a veces pongo plantilla de memes que ya son bastante viejos. Memes ya de hace décadas. Y es que estos memes quedan tan bien con estas interacciones graciosas que a veces es difícil buscar algo que pegue igual como estos memes que ya son viejos. No sé si me explico. Y es que los memes de ahora son tipo, ponen una foto random así tipo, digamos, mi tío y ponen una música de fondo. Ya, con eso generó risa. Y no digo que sea mal porque yo lo entiendo y tengo el humor bastante roto, me río de cualquier cosa. Pero es que siento que quedan mejor los memes como eran antes y por eso pongo plantillas de memes que son viejos porque siento que le quedan bastante mejor. Y espero de verdad que esto no le llegue a molestar mucho porque, bueno, la verdad no he visto comentarios respecto a esto pero a veces es raro ver memes que son viejos. Bueno, por aquí voy dejando el video y si estás suscrito en el canal es porque ya le dieron hipercarga a tu brawler favorito.